En Uljar no se matan gatos, porque el gato puede ver cosas que el hombre no Como aquellos ancianos que perecieron una noche de terror Esta es la oración de Uljar, la aldea donde está prohibido matar gatos Fue elevada por el extraño forastero venido de tierras ignotas Y donde el misterio críptico del saber fue transmitido a los gatos Para asesinar a los asesinos de cientos de felinos que bajo sus feas manos perecieron Feliz gatos, malun inferere aliqui, aliquid maliquere, improvitas Meus feliz gatos, detestor execlor, diras imprecari Execratio maledictum, anime mors, feliz gatos meus Meto es mortis, humanos tixicum oculos, fixicum oculos y enterram Deum adquen hominom fidem, implorabis, non citit cuantum flachit, come seset, tacitum ferre Meus gatos feliz, meus gatos feliz En Uljar, en Uljar, miau, miau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!